Vente al centro. Ahí. Ya. Papa. Vamos, mi hermano. Escuchadme usted. Esta levantada la vamos a dar por los hombres buenos. Por tu padre, que ya está en el cielo con su Cristo de las misericordias. Todos por el huevo valiente. Pállate. Venga de frente. Venga de frente. Venga de frente. Vamos a hacer el castellón. Guapo que lo hacemos. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Toma fue la ventanita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma fue la misericordia! ¡Toma fue la misericordia! Vivo en Sevilla 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 Vivo en Sevilla